Y mucha atención que hay noticia de última hora, las autoridades lograron dar captura hace pocos minutos al responsable de la muerte de un vigilante en el barrio Girardot, en un hecho de intolerancia el pasado lunes festivo. Esto por el delito de homicidio agravado, si de ese momento usted queda en calidad de capturado. En un operativo conjunto entre la SIGIN y la Fiscalía se dio captura a Alias Gafas, presunto responsable del asesinato de un vigilante en el barrio Girardot el pasado 10 de enero. Lamentablemente este hecho de homicidio por intolerancia se presenta pero es esclarecido en menos de 48 horas. De esta forma estamos enviando un mensaje que tanto en Bucaramanga como en el área no habrá impunidad frente a la comisión de estos hechos que lamentamos y deploramos. Los videos de las cámaras de seguridad ubicadas en el sector fueron claves para dar con el paradero de este hombre, al igual que la ayuda de la comunidad a través de denuncias. Tenemos que avanzar en una cultura de la no violencia, tenemos que avanzar en un trabajo de cultura de la legalidad. Alias Gafas de 19 años tenía antecedentes judiciales y fue dejado a disposición de las autoridades competentes.